hablemos de la osteogenesis imperfecta un ratito si te parece bueno la osteogenesis imperfecta es una enfermedad rara que se conoce como la enfermedad de los ojos de cristal que mucha gente puede conocer también de personajes de cine como como la saga el protegido señor cristal o como el vecino de la peli de amelie el pintor que también que no salía de casa porque se lo rompían los huesos es verdad un poco no 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 aclaran que tenga osteogenesis imperfecta pero vamos es bastante para los que lo tenemos o conocemos a alguien que lo tiene es bastante claro que el vecino de amelie lo tenía en qué consiste en que consiste en primero bueno lo primero es la fragilidad ese es el principal sí luego tiene otro asiento más añadido que pueden ser problemas de visión problemas oídos temas en los dientes baja estatura bueno eso también es una enfermedad que el síntoma común diga es es la fragilidad de los ojos pero casi todos los demás síntomas es como que unos tienen unos y otros tienen otros y que puede tocar dos de cinco o uno de cinco al final es es súper súper heterogénea entonces no es por eso también hay mucha subclasificación dentro de la enfermedad bueno tampoco me voy a meter ahora a dar una espada médica porque tampoco tiene este aspecto pero eso es un poco y yo muchas veces la gente me lo explica pero te me pregunta pero si te caes o te das un golpe te rompes y esto lo explico hace muchos años lo escuché el ejemplo y ya me lo quedé para mí y lo explico fuera un vaso, tú tienes un vaso de cristal y se te cae de la mesa y a lo mejor no se rompe y luego se te vuelca la chimera o lo sacas del lavavajillo y se hace ánimos es como yo me volcaba la silla de ruedas y no me ha pasado nada y luego tuve una lesión mientras escribía el libro que fue por dar un mal paso o sea, es como ya está eso en este caso se le puede pasar a cualquiera te confieso dime decían que le puede pasar a cualquiera pero cualquiera se cae y en principio no tiene una fractura pero bueno, aquí el riesgo es bastante la extracción es imperfecta es 10.000 o sea, de cada 10.000 bebés al nacer uno la tiene, ¿es así? sí, entre 10 y 15.000 pues la incidencia es uno de cada 10 o de cada 15.000 dentro de las enfermedades es bastante frecuente quiero decir, no es en España hay 14 casos en España hay cientos de casos claro, lo que pasa es que hay muchos casos que son tan leves que no están registrados porque es sí, bueno, mi abuelo se rompía mi padre se rompía y yo todo pues eso pero como tienen estatura normal estilo de vida y todo y como si no tuvieran la patología pues al final no les afecta que les pongan la etiqueta o no les cambian así que hay mucha gente que no está digamos registrada que hubiera un registro que se escapa a los registros de personas con una estropiénesis imperfecta claro en este sentido el tema registro y bueno particularmente lo que a la evolución social o o de tratamiento de este de este tipo de condiciones o de condiciones en general de enfermedades discapacidades enfermedades que no tienen cura porque esta enfermedad obviamente no tiene cura y he leído para estar un poco informado cuando hablaré contigo es genética entonces te toca la lotería por así decirlo en este caso no tan buena ¿es así? o sea no es familia ni nada ¿no? no bueno claro se hereda esta enfermedad se hereda en mi caso en mi caso no porque fue que yo soy lo que se llama una mutación de novo es que ok es top que hay modificación genética y en vez de salir con los ojos azules pues sale con con pues malas prueba prueba otra vez en la siguiente vida pero pero si es genética de hecho yo siempre me lío con los porcentajes pero creo que es si tú tienes si uno de los dos padres tiene osteosiones imperfectas hay un 50% de probabilidad de que el hijo lo tenga y si lo tienen los dos troques el 75% edad es degenerativa es decir va a peor o es la que es y con ella te morirás pero así bueno teóricamente no es degenerativa ok bueno no es degenerativa pero que pasa que es una enfermedad que si tú la vas agravando con achaques de la edad si estás peor con 70 años que con 20 o sea no eso no es degenerativa pero bueno si tú te igual si tú te rompes una vez el fémur el hueso no queda exactamente igual que cuando que si no te lo ha roto y si te lo rompes 20 veces tu fémur no está igual que antes de rompertelo o antes de rompertelo la vez número 14 entonces no es degenerativa pero si es digamos por decirlo así nunca lo había planteado así pero es acumulativa y al final acumulas síntomas y pues como también puede afectar a los a los oídos pues hay gente que se queda sorda o que pierde audición por la edad pues si a eso le sumas la posible pérdida de audición derivada en la enfermedad pues eso es acumulativa y i y i i i i i i i i Gracias por ver el video.